Mucha es la especulación sobre la próxima boda de Ana Victoria luego de haber pospuesto dicho evento. Sin embargo, son sus padres Diego y Amanda quienes nos revelaron cómo van los preparativos del enlace y si el cantante acompañará a su hija en este día tan importante. ¿Cómo no voy a ir a la boda de mi hija? Bueno, no sé, todavía no sabemos nada. No sé cómo se va a casar. Ahora sí que no sabemos nada. Pero que se va a casar, se va a casar. Y pese a los rumores sobre el supuesto desacuerdo que tiene Diego ante este matrimonio, dejaron ver la buena relación que tienen con Ana Victoria, ya que durante su gira por Estados Unidos, los tres compartirán escenario. La invitamos a unos conciertos, ya están firmados los contratos con Live Nation. Creemos que Ana Victoria tiene una oportunidad en este gran mercado de los Estados Unidos y estamos muy felices porque vamos a poder compartir 10 conciertos con ella de los 27 planeados para este año. Ambos cantantes nos revelaron los motivos por los cuales decidieron no formar parte del show que reunió a varios artistas de los 80. Me invitaron para este proyecto que van a hacer ahora, Laureano. Pero lo que pasa es que yo me voy a presentar sola en el auditorio. En este momento nosotros tenemos otros proyectos este año y en mi caso el año que viene. Entonces lo que voy a festejar, 50 años de carrera, ya empiezo. De hecho en este show va a haber 50 años de carrera. Entonces digo, bueno, ya habrá tiempo para compartir con compañeros. Amanda no pudo dejar pasar desapercibido el aniversario luctuoso de Juan Gabriel por lo que así habló del gran vacío que dejó en ellos tras su muerte. Pues que ha pasado muy rápido el tiempo y que sí se extraña definitivamente porque él dejó huella y como artista dejó un legado y un ejemplo. Tuvimos la fortuna de ser su amigo, de ser nosotros un amigo muy cercano, amigos los dos. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Gracias Ramón, Avilés. Oye, ¿todo esto el novio de Ana Victoria? Yo no, por eso yo pregunto. Sí, lo he visto en fotografías. O sea, sí existe. Sí, no, claro. No, y está contenta, nada más que pues esto ya se hizo así como más grande de lo que era. El chisme de que si se casa y que si iban a ir sus papás. ¿Cómo no van a ir si la adoran y si ella es su única? A ver, ella tenía una fecha de cuenta, el 14 de mayo. Pues el 14 de mayo ellos tenían una presentación. Entonces Amanda fue y habló con el empresario, cambios la fecha, no te cambio nada. Y pues ya no podían ir, entonces tuvieron que cancelar la boda, según esto, de Ana Victoria. Ojalá se realice. Sí, posponerla y yo creo que se va a hacer sin duda alguna. Gracias a Ramón, Avilés, por la entrevista. Y la otra no les ponga sillón porque cinco minutos más y se quedan dormidos. No, pero... Estaban así, así. Sobre todo a Amanda, ¿no? Y aparte se ve que le hacía mucho calor. O estaba incómodo el sillón, creo, Ramos. Estaba así. No, ella sí, y luego digo como que así, 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 así. Entonces, ¿qué sigue en el programa? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.